¡Hola Amigas Amigos! Bienvenidos a una transmisión, estamos acá en el Dragon Bolseta Kakarot Vamos a continuar con esta aventura, iniciando el joystick, el mando, perfecto Tengo un tema que si me traban los botones, pero bueno, nada, vamos a jugar igual Espero que no me acueste tanto como me venía acusando, porque es que bueno, es que es medio difícil de hacer un poco para ahora ¡Que se me ocurre! ¿Y ahora? Ah, estoy haciendo lo que tengo ¡Vamos! Tienen que estar en algún sitio ¿Esto es difícil? ¿Esto sea? Tenemos que acabar con esto ¡Sab! ¡Guace! ¡Muy bien! ¡Estoy! ¡ sacrificed! ¡Cantale! ¡Estoy aquí! ¡H Impeño a la increduladación ¡Estoy aquí no lo estoy diciendo! Es que no es lleg路 ¡E policymakers he pend puesto un sitio Ah, venganosa tal vez ¿No? ¿Eh? No, 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 no. Aha, la manzana. Uf, va todo lo no, nosotros le damos a ver, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Pareta que viene, que viene, que viene, que viene. Muо, muo, ya. Vale. Así que viene, así que viene. ¿Por qué? ¿Qué es aquí? ¿Un soldado del ejército de la policía? ¿Y por qué? ¿Te has equivocado de verdad? Como yo he dicho que quería llevarme... Che, me estoy usando el saqueo, eh... Quiero usar polvo en los particulares puestos. Porque me gusta más. A ver... Eh... ¿Cómo era esto? Ah, no. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tendré que darme ganas a ver? ¿Qué hice? ¿Qué? 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 ¿Qué vamos a jugar a este chanzita? ¿Qué? ¿Tenemos una misión que cumplirme tanto más del peligro? ¿Qué? No, no... No, está la mentesa, puede. Tal vez la mateta. No, no... Acérdense, vamos a acérdense Ah, pero me puede dar algo para comer que me haga bien ¿Dónde? Ah, si es así ¿Verdad? Creo que van a andarse a hacer la estrategia, ahorita se dé cuenta ¿Qué? ¿¡¿Que?! ¡Se acuerda! Sí ¡Escolta! ¡Suscríbete! ¡No hay un poquito! ¡Papá! ¡Ah! ¡S-Sorra que...暗くなった! ¡Ti-Kio no Dragon Ballsと一緒だ! Ah, no, tenés que revivir a Picoro ahora. Ah, revivir a Picoro! Y transportar... Dragon Balls o Nanako sooessin,ものよ. O sea, las cosas en un padre. I me apoya, la mi Twi wró y dhok. Ya es de tan la naranía sin teléfí. Necesitamos Dulce, a lo hace que Katherine, lo hace que tu SNI ella ama y la la harmony y pero cú? Engan de que mi t� mu сообщió y a Nord factions? Y larolación y a Say Susan Lut Finis. ¿Qué vais 날 dispar��? No, a Picoro ¿Por qué no le empiezan a ser así? Ah, pues podría reír a uno, claro, está bien, podría reír a uno Ahora, ¿qué pelotudo te llenan, eh? ¿Eh? S-sona... Mmm... Es tan pico de cosas Son tan ricos Ahí son de pico de lo que dice, ahí lo dice, no, ¿como egoísta? No sé, cuenta que... ¿Vale? 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 ¡Claro! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro! Vale, por iluso Pico, ¿eh? Claro, boludo, dale. ¡Horakusa! ¡Pero puto! Entendido. ¡Vamos con el primer deseo! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Pico, ¿eh? ¡Pico! ¡Pico! Liposan?? ¡Malasventura! ¿Dannig? ¡¿Dannig? ¿Dannig? ¿Dannig? ¿Cómo estamos? No, no, no Dale, dale Kami Piccolo-sama Amigo, estoy enamoradísimo Estoy enamorado de todo Lo amo Me he conseguido vuestro segundo deseo, decidme el último Ahora se muere, creo Es como el diablo, viste ¿Qué sos, pelotudo, Dende? ¿Sos pelotudo? Dale, Dende, la concha tuya, Dende ¿Y ahora qué hacemos? Ay, no ¡Ahhh! Se cae todo esta No, no Se va a poder ensalar, si, inmortal Espera, tenemos tres deseos No se da una Si, no, si, no si. No se da una Es como si, sí, no se da una Si no, 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 si no... Que? No! Nooo! No, que decisión es esto? ¡No, que decisión es esto que toman por tu vida, hermano! Pero así de inmortal vos te lo tuvo, o oh han! Listo. Cualquier asimortal le va a ganar a la presa. Dios santo Se murió Pati Arca Se murió Pati Arca ¿Qué pasó? Huye Beguita La buena porque no tiene alguien que nos hace Beguita El Guru saído, era Pati Arca ¿Y? Buena Dice Friz El Anam El Anam El Anam ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? La fuerza está en la fuerza. Si lo haces, es probable que hay 100 millones de dólares. ¿N-NANI?! ¡No! A ver, no, Piccolo. ¡Dale! ¡Nasaken sin lugar, Vegeta! ¡No! ¿Cómo le vas a ver a Nini? ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Chico ¡Ah! ¡Hacemos de pacha! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Qué grave! ¡Fija, pico! ¡La puta madre! ¡Fija, pico! ¡Oh! ¡Fija, pico! ¡Ah, pico! ¡Ah, pico! ¡Ah, coña pico! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Do mi, ¿함? ¡No. ¡No! Let's Princeton Comunicando ¡No! ch soube ¡Qué te viedes! ¡отри! Antes de eso... ¿Qué es que comenzamos amcado? Deja de jefe ¡ excitada! ¡Has desatado, desafino! ¡Te imaginas aло! ¿Dónde estara una beguida luna ¡Bum! ¡Bakemuro me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 ¡Apollo! ¡Dale! ¡Vamos a pelear! ¿Quién es Light Takabats? Me encanta el agro, está buenísimo el juego, está muy bueno, muy bueno. Eso no lo puedo creer. Estoy flipando. Esas son la amarilla. ¿Qué? 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 ¿Señamos a pelearir? No. ¿Es? 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 ¿Era? ¿Es? ¿Era? ¿Es? ¿Qué? ¿Era? 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 ¡No! ¡No! ¡Joder, put! ¡Esa Gaito tiene un poder infernal! ¡Ey! Se lo formó un Blue, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué poder tenés vos, papi? ¡Esa es una rompista! ¿Cuándo empecé a jugar? Lo empecé a jugar hace... 3, 4 días, 5 días, y no puedo parar, amigo. No puedo, no puedo parar. Lo quiero meter una vez por semana y no puedo. ¿Cuántos días? No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. A ver. La danza, la acá. Un poderoso príncipe. Ah, mi amor. Ahora es donde Vegeta conquista el corazón de Goku. Cuando lo voy llorando, pidiendo clemencia. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Me encanta como le pega a él. Tiki, tiki. Mientras tanto. En las naves sociales. Kakaroto se recupera. Él está ahí, repancho. ¡Ey, tréanme un champú! No, pero fue más épico. Rompió la nave, boludo. Tiró un fuego y rompió la nave. Y ahí empieza a sentir los poderes místicos del universo. Los pajaritos. Uy, hay una persona muy fuerte por allá. Perdónen la tardanza. Ahí voy, chicos. Ahí voy. Bueno, en marcha. Y si, papi, dale. Rápido, Goku. Están atrayendo todos los orbes. Estás atrayendo todos los orbes. ¿Qué? ¿Qué? No estoy buscando orbes. Estoy peleando. Estoy en modo batalla. Modo barrio. No sé de la tarde. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo, dice Goku. ¡Dusan! ¡Dusan! ¡Goku! Parece que queda basura por tirar, dice. ¡Mmm! ¡Cakarotto! Ahora flasheá que es el Super Saiyan Kakarotto. Es el que es Super Saiyan por todo lado. Tiene obsesión, pero ahí está con el Super Saiyan. ¡Ay! ¡Cakarotto! ¿Recuerdas? ¿A cómo es que le dicen que recuerdas a tu padre? ¡A tu padre no! Me recuerdas a... ¡Wooho! ¡A cómo era la papurri! ¿A dónde vas? Pero tiene algo distinto. ¿La habrá conseguido al fin? ¡Uuuh! ¡Te quería matar, Reggaeta! ¡Es un Super Saiyan! ¡Es un Super Saiyan! ¡Estoy impresionado! ¡Estoy impresionado! ¡Estoy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece Chucky! ¡Esta peor respuesta de ella! ¡Claro! ¡Él siempre! ¡Estoy bien! ¡Se pasa ahí por todos lados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es cuando se le pilla el pelo rubio de ella. ¡Super Saiyan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Claro, ¿te das cuenta? Porque cuando uno conoce la serie tiene un Tiny... O sea, es la primera vez que estoy jugando este juego, eh. Nunca he hecho la serie de jamás en mi vida. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Sí, claro, boludo! ¡Sirismo, que estáis mestrado, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, duro! ¡Nadie! ¡Qué dure la dirección! ¡Qué dure la dirección! ¡Ese es cualquiera! Escucha, los lardos... ... dentro del planeta. Claro, era el lardos... ... dentro del planeta... ... dentro del planeta... Fue este hijo de la minputa. Pobrecitos ahí, eran tan bonitos. Mi padre, mi padre, el rey, ese monstruo, si no todo. Por favor, por favor, acaba con Freezer. Vegeta, para que me hayas robado y me hayas pedido que por favor. Ay, le hizo algo. Vegeta, para que me hayas robado. O sea, tranquilamente podría omitir la intro, ¿no? Pero ven que no la admito, soy un hijo de puta. Un proceso que tienes que hacer es un proceso muy difícil. Claro que sí. Al principio todavía... Pero con el tiempo también... Y a muchos sabedores ahí. Ah, ah. Que lo que sepas, que haré... Esa... ¡Vamos, chicos! Sí, vamos. ¡Vamos, chicos! Sí, vamos. ¡Vamos! solo estorban ahi, estorban ESTORBAN paro y todo lo hizo ahí va es un es porcino Ahora fuera un tipo es posible el chico y está por supuesto está cuidado ¡Oh! ¡No! ¡A la roncha el pato! ¡Me parece un peo de bronzón y colegisita! ¡A la roncha el pato! ¡Me parece un peo de abogados, hijo de chica! ¡A la roncha el pato! ¡A la roncha el pato! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo de puta que se ha hecho? ¿Qué es lo de puta que se ha hecho? ¡Suscríbete! 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 Uy... ahí se la puso Hay que empezar a juntar para la gente que ama A ver... Quien da más? ¿Suscríbete tu 탄p? ¿Se dan un bot? No sé... Se puede seguirinvestigando... ¡Suscríbete! ¡Y no hay todos mis opiniones! ¡NEY! ¡Lo vi standards! la foto de Koso, por si quiere salvarlo, osea se saluda a la gente, yo no quiero parecer pesado boludo, viste, a mi Kano me dijo feliz cumpleaños, también, osea, y Mati nomás ahora se montó, un poco dulce, pero vemos vivo a Namex, escuchad, pesadme toda una energía todo ahí, ahí está arriba acá, un guía va, a ver, que hace, dejadme que lo que viene, otro de tus ataques patéticos, lindo, alegrarse boludo, si, yo me realegro boludo, pero decirles, si, tenes que tener razón, uno tiene que decir lo que siente también, porque si no lo dice, es verdad, las cosas no las tiene que decir, porque si no las dice, queda nadie en la onda, yo porque no queríamos estar, pero si tenías razón boludo, no quiero decirles, porque acá es un doble re grande, con dos millones de personas, es un montón de gente, chabón, un montón de gente, muchísimos, ¿estaran acelerando? Kai estará acelerando, ahorita está haciendo Kai, ¿qué estará haciendo Kai? Kai, Kai, boludo, lo re extraño al pelotudo de Kai, pero se desaparece, él desaparece, estamos estrella, jajajaja, nada, no sé, vos decís, que tiene muchos amigos boludo, no, no boludo, así me gusta, es que vos sos muy, boludo, escúchame, vi una película que quiero que mire, boludo, ¿vos mirás película, Mark? ¿tenés tiempo de ocio o estás trabajando toda la 24 de lo que quieres? contame un poco de eso. Por lo suyo ni lo sabéis, y todo el planeta por fin acabó de ver con Saiyajin. Miro más pegada series de 20 minutos, a ver qué es gordo, está bien. Pero no ves pelis, un día la peli. Ah, tendré que ver la película anterior y que nunca la vi, boludo, completamente. Ni idea. Ahí está. ¿Qué es eso? No sé si buena la energía, hay la de Julio. Si, hay una de Murio, yo la vi hoy, que es muy buena, después te la voy a pasar boludo. No me acuerdo el nombre. Me la puso un amigo. Si, mi vida se la va a encontrar. Si, 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 si. Amigo, estoy portiar la genkidama boludo, no puedo hablar. No puedo hablar. Si, 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 si. Es increíble esto. Boluda mirá. Ya, esta buena лучación. Yo no puedo hablar a los fanáticos porque si hubiera bombado哥, boludo. ¡Ch GPS! Mill, ACRO. Effects. forgiven. Ay. Muy bien. Agarición destocada la campana. Especial por Salta. ¡El Endgame. A ver, vamos a pelear Vamos a pelear los tres Dale Pierden a paliza Pierden a paliza Pierden a paliza Paliza ¿Qué? Ah, vamos a retirar un diámetro Ya bajamos Es horrible la bola de energía ¿Qué pasó? ¡Ay, papita! Me voy a parar, sí, claro Me venía a parar De pecho, agárate de pecho al lado De pecho, de pecho De pecho al lado Muy exagerado también, ¿no? ¡Boludo! ¿Qué onda? Tremendo, ¿no? Te decía que hace un ratito Entrar y ceder mi hermana ¿Y qué pasó? 39k de seguidores ¿Quién, tu hermana? No, me vuelvo loco ¿En serio? Tiene una foto con 137k ¡Noooo! Quede helado ¡Noooo! No me puedo creer, boludo ¿En serio? ¡Sí! ¡Sinia! ¡Es que sí, boludo! ¡Es que! ¡Muy bien! ¡Tiene la sangre, pá! ¡Tiene la sangre! ¡Pico de su Goku! ¡Increíble, chabón! No, 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 y bueno, andá pensando el tema de, qué sé yo, de ajecarte un poquito, dejarte el pelo largo, mi amor, te ponemos unas lolis, qué sé yo, boludo, me tengo que... El chaval no lo veía nunca a la hermana, nunca le mandaba mensajes a la hermana y de repente se transformó en, va todos los días a la casa, El tema de tu hermana, boludo, tiene mucho estilo, boludo, es una genia, boludo. Es normal, o sea, es normal que tengas aventuras ideales. No, boludo, acaban de matar a Kimin, boludo. Me hiciste perder, boludo, hablando de tu hermana. ¿Vale? 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 El momento más épico, boludo, el momento más épico. Acaban de matar a Grilling. Estén. ¿Qué? El momento más épico, boludo. ¿Vale? No, no, no. No, 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 no. Wow. No, 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 no. It's an irrelevant. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ... ... ¡Otusan! ¡Qué bueno que está! ¡Otusan! ¡Otusan! ¡Ah! 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 ¡Halakusro, Gwant! ¡Sorren de mi vida! ¡Sorren de mi vida que no se muere! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿M-Más... ¡Otusan! ¡Me está entendiendo! No! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tipo de personaje te gusta más? ¿Leguero? ¿Con espada? Me parece que los magos Estoy con el mago ¿Vos amigos qué onda? ¿Cuál te gusta más? Creo que ya se ha terminado de descararse ¿Leguero? ¿Tienes algo que te espera de la fuerza? Quiero que te quede de la fuerza. No te preocupes como un guerrero. ¿Tienes algo que te quede de la fuerza? Si me imaginaba que vos es espada guacha. Ya lo sabía. Amigo, no hace mi espada que me lo digas. Vos y tu barba te delatan. ¿Qué? ¿Qué va funcionando? ¿Que cosa? me acuerdo ah que bonito idea se le ocurrió que lo que yo creo es que lo que yo creo es que yo creo que lo que yo creo eso es que yo creo que lo creo que lo creo ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Yeah. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Dónde está esto? ¡Muy bien! ¡Esto es el cielo! ¡Esto es muy cerca de mi vida! Pero antes de morir, solo lo que hemos ocurrido por nosotros, es decir, que los Namekianos son todos hombres. O sea, Picoro lo tiene en cero Es Picere Que loco Nunca me he dado cuenta de eso Picoro no es Picero Picoro no es Picero Dale, mierda Claro, sí Pero puedo, por favor, recabar la piña Prisa, por el amor de Dios? En la coche Taaah 추가 en respuesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Pero voy a ir al planeta! ¡Dosotros vas a ser una buena batalla! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Ay, tampoco me ha dolió el trabajo de Cuba! ¡Penso! ¡Piedad! ¡Qué maricón! ¡Piedad! ¡No, podría ser tan maniado! No, 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 no. No, 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 no. la gente debió de la denuncia antes y la mataste El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Un Board El Espíritu El Espíritu La Sucia El Espíritu ¡imenoma, el Espíritu! ¿Qué? ¡Idiota! Chau, 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 chau. ¿Idiota tampoco lo mato? Esa es medio boludo, les digo eh. Ay muy buenas sonadas sonas, boludo. Que buenas sonadas son mis diodas. Muy bien, muy bien. muy bien y ahora a buscar la nave ¿sería alguno que haga un revival en unos capítulos de que pasó después con Goku cuando fue a entrenar y estuvo a entrenar a aprender de una serie de observaciones y demás técnicas me encanta tipo Goku que es medio boludo como mierda hice, ¿no? para poder peter el nave フリーザとの死闘を制した孫悟空 しかし無情にもナメク星は爆発し 悟空の姿はいずこかへと消えた 地球に移動したナメク星人たちやベジータは しばらくの間ブルマの家に住むことになった わずかな時間だけ蘇った最長老は フリーザとの死闘を制した孫悟空 しかし無情にもナメク星は爆発し 悟空の姿はいずこかへと消えた 地球に移動したナメク星人たちやベジータは しばらくの間ブルマの家に住むことになった わずかな時間だけ蘇った最長老は再び 寿命の終わりを迎え皆が見守る中安らかな眠り 寿命の終わりに着いた 新たに決まった最長老ムーによって ナメク星の一年である131号 ついにナメク星のドラゴンボールは復活する 一度の願いで一人ずつではあるが 何度でも死んだものを生き返らせることができるという ナメク星のドラゴンボール そのドラゴンボールを使って 悟空とクルリンを復活させようとした時 新たな事実がわかった なんと悟空は生きており 自力で帰ってくるというのだ 消滅したナメク星で生き返らぬよう 一つ目の願いでクルリンの魂を地球に呼び 二つ目の願いでクルリンが復活した そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した 大喜びするご飯たち そして再び130日後に ドラゴンボールが使えるようになり 一つ目の願いでチャオズが 二つ目の願いで天心班が復活した 最後の三つ目の願いで ナメク星人たちは新たな星へと移っていった 彼らのドラゴンボールとともに よし、オラゴク なんだって クルリンザが生きてた しかも奴は父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって お前の好きにはさせない フリーザ 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 ドラゴンボールゼット 先日の人造人間 未来をかけた大激闘 次の動画を見に行くと 話してみます 楽しみます フリーザ 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 この動画の助けがあり、 アジュラルザ フリーザ ブラザ 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 フリーザ 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 ごはんちゃん 勉強は No hay nada que el día de hoy. Puedes acercar. Gracias, señor. ¿Dónde voy a bajar? Vale mucho pero tengo la sensación de que me debo entrenar con nuevas. También, ahora. Ah, pero boludo, re felistado. O sea, tengo que reunir las Juelas del Dragón. Pero yo decía con las Juelas del Dragón. No, 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 no. Ahora con Chichi, como somos ambos. Ahora ya puedes entrar al grupo del ICT, compañero. Que tal? Ah, no, 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 no. Eso. Ah. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Están todos esos juelitos estas mierdas donde estaba alestándote? Pero si a mí no me duran ni un raro esto. Chicos, yo también con Freezer Pero por el amor de Dios Vamos, muy bien Me tomaste, ¿qué pasa? Puedo escribir No, en serio... ¡Otra vez, que se puede! ¿Tienes que hay? Ah, me voy a morir, papito. Pelota, pelota, pelota. ¿Y ahora? ¿Qué me va a pedir esto, chicas? ¿Qué me va a pedir esto, chicas? ¿Qué vas a dar una receta para mi madre? Ahí está. Listo, vamos todavía. Si, ¿qué hora había un bug ahí porque no me dejaba bajar? ¿Qué le pasaba? Ahí está. Muy raro, ¿eh? Como algo raro. No, que? ¿Qué te pasa? No, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Sami! Seguro que quieres esconder la historia, ¿sí? ¡Yos! ¡Done! ¡Feliz! ¡Cállate!